Darse cuenta, cualquier día de marzo, que un día de sol será como siempre. No te pares, ven y agarras. Agarrate fuerte, vente el miedo, rompe el aire con tu voz. Y si lo sientes todo, puede ser mejor. Mientras quede un hueco para soñar, de inventar mil nuevas formas de amar. Mientras queden las canciones que han de escuchar. Vuelvete el momento al compás, de la risa que te quieran quitar. Y en las cosas más pequeñas lo encontrarás. A lo lejos se desata la tormenta robando amor. Juegos de la sin razón. Darse cuenta, cualquier día de marzo, que un día de sol será como siempre. No te pares, ven y agarrate fuerte. Vente el miedo, rompe el aire con tu voz. Y si lo sientes todo, puede ser mejor. Mientras quede un hueco para soñar, de inventar mil nuevas formas de amar. Mientras queden las canciones que han de escuchar. Vuelvete el momento al compás, de la risa que te quieran quitar. Y en las cosas más pequeñas lo encontrarás. Lo encontrarás. No te pares, ven y agárrate fuerte. Te vente el miedo, rompe el aire con tu voz. Y si lo sientes todo, puede ser mejor. Mientras quede un hueco para soñar, de inventar mil nuevas formas de amar. Mientras queden las canciones que han de escuchar. Vuelvete el momento al compás, de la risa que te quieran quitar. Y en las cosas más pequeñas, de tu vida. Y en las cosas más pequeñas, descubrirás. Y en las cosas más pequeñas, lo encontrarás. Y en las cosas más pequeñas, lo encontrarás. Y en las cosas más pequeñas, lo encontrarás. Para soñar, de inventar mil nuevas formas de amar, mientras queden las canciones que han de escuchar. Vuélvete el momento al compás, de la risa que te quieran quitar, y en las cosas más pequeñas lo encontrarás.